Si usted es de las personas que transita con regularidad por la zona peatonal y algunos lugares del centro de Tegucigalpa, calles y avenidas, tenga cuidado. Aquí operan bandas de delincuentes que se acercan a usted, lo abrazan, simulan conocerlo y lo amenazan con un puñal para someterlo. Lo obligan además a caminar mientras lo van despojando de sus pertenencias, mochilas, celulares, carteras y otros. Escogen a las potenciales víctimas que están distraídos con sus teléfonos móviles. Hombres y mujeres se dedican al asalto, vigilan a personas que realizan trámites bancarios y les dan seguimiento. Nunca asaltan solos, siempre hay alguien que los espera en determinado lugar. A plena luz del día, estas bandas de asaltantes actúan en la impunidad y en horas de la noche aún más. Se pasan el botín entre carterista y carterista para luego, cuando los capturan, al que atracó primero no le encuentran nada y lo dejan libre. La banda de delincuentes está conformada también por mujeres jóvenes bonitas, por hombres con gorras y también niños y niñas.